Este es el árbol de la extremina, es el más venenoso de la colección, como su corteza, sus hojas, sus frutos, son venenosos. Esta es la hoja pícara, según la imaginación de cada persona. Pueden observar este árbol de las hojitas de color como rosaditas, es el árbol de urabol o fruta desodorante. Este que tenemos aquí es el árbol de canela. Esta es la planta del camotillo, lo que es venenoso de la planta es el látex de la raíz. En esta parte de acá podemos encontrar 19 tumbas. Estas personas murieron por algunas enfermedades como la malaria, el paludismo, que eran enfermedades tropicales que había en aquellos tiempos, y que hasta después se encontró que una de las formas de matar estas enfermedades era con la quina. En 1925 la United Fruit Company en Honduras fundó un departamento de investigación científica con el propósito de estudiar las enfermedades del banano. La ansetilla ha sido utilizada como fuente de las semillas del caucho, palma africana, rambután, de los zacates de citronela y del conocido té de limón en Centroamérica. Actualmente figura como el banco de germoplasma para investigaciones dentro y fuera del país. El primer director, Dr. Wilson Popeno, hoy reconocido como pionero en el área de horticultura tropical, seleccionó el valle de la ansetilla por presentar diferentes tipos de suelos y diversidad de microclimas. Este día de hoy pues nos espera una aventura interesante por lo que es la zona atlántica de Honduras. Precisamente voy a hacer algún recorrido acá por el jardín botánico de la ansetilla, mostrándoles algunas de las principales plantas que hay acá, plantas interesantes. Y es un dato importante pues que este es el jardín botánico, se podría decir, donde hay más variedad de plantas de toda América Latina. Un lugar, un centro de investigación que sirvió para muchos cultivos que actualmente se producen en la mayor parte de América Latina y acá principalmente en Honduras. ¿Alguna vez escucharon la famosa frase que dice te voy a dar como tío? Pues este es el camotío, acá atrás tengo la famosa planta samia, una planta cuyos tubérculos, sus raíces principalmente tienen muchas toxinas. En la zona de Olancho y la mosquitia hondureña, pues ahí la conocen esta planta como la planta de los infieles, así que tengan mucho cuidado porque sus raíces tienen una sustancia lechosa que provoca vómito y diarrea y en bastantes cantidades pues va a provocar la muerte. Este es el famoso camotío, miren una planta bastante frondosa y lo que se utiliza para las toxinas son los tubérculos, la raíz. Este es el árbol de la estrinina, es el más venenoso de la colección ya que toda la planta es venenosa, como su corteza, sus hojas, sus frutos son venenosos. Si usted consume de estos frutos, lo que hace es que paraliza su sistema nervioso central, matándole en menos de 5 minutos, no le da tiempo ni de ir al médico y puede morir de un paro respiratorio. También es de la única planta que hace la anestesia que utilizan los doctores que aplican en pequeñas milésimas cantidades. Soy una de las plantas más venenosas en la colección, contengo altas concentraciones de toxinas que provocan parálisis en el sistema nervioso central. Según investigaciones, contiene ingredientes activos que son la base para varios farmacéuticos utilizados en la medicina. Esta es caoba africana o caoba de Benin, originaria de África. Considerada la princesa de la colección ya que es el único ejemplar que tenemos. No se ha podido reproducir porque las veces que ha echado su fruto, los ha botado. Nosotros le consideramos como un aborto. Para ver otro árbol de estos tenemos que ir hasta África, porque es originaria de África y allá se adapta más porque son climas secos. Y aquí se logra adaptar ya que este clima es húmedo tropical. Este es el jackfruit o también conocido como el jacka. La fruta de los siete sabores. ¿Por qué la fruta de los siete sabores? Ya que si usted consume la pulpa que es la comida, ustedes le van a sentir sabor a piña, a banano. Le van a sentir sabor a cualquier fruta que ustedes han comido antes. De hecho la pulpa de la frutita, los veganos la utilizan como el sustituto de la carne. Ya que la pulpa cuando está verde tiene la misma textura, chiclosa, dura como la carne. Entonces ellos la utilizan como el sustituto en las comidas y en las hamburguesas. Esta fruta contiene muchas vitaminas y nutrientes que son esenciales para el desarrollo de nuestro cuerpo. La semilla de la fruta que es como, que es bien redondita, como alargadita, bastante bonita. Se puede comer hervida y ustedes le van a sentir sabor a papa. Y esa semilla contiene mucho carbohidrato. Es como comer arroz, como comer algo de harina. Entonces básicamente toda la fruta se puede consumir. Tanto la pulpa como las semillas. La frutita cuando está madura se pone de color café. Entonces ahorita no se miran frutas de color café. Entonces lastimosamente no la vamos a poder consumir. Pero en sí tiene sabor de las frutas que ustedes han comido. Por ejemplo, si yo pruebo la fruta, yo le puedo sentir sabor a maracuyá. Si usted prueba la fruta, usted puede sentirle sabor a mango, a banano, a piña, a melón. A cualquier fruta que ustedes pues digamos le pueden sentir sabor. Más apestosas del mundo. Pero el sabor es diferente. Bueno, a mí me gusta la fruta en lo personal, ¿verdad? Es un sabor exótico pero rico. Entonces esta fruta viene de Malasia. Y allá en, bueno, Malasia en los países asiáticos. Y en esos países asiáticos está prohibido llevar las frutas en, digamos, en transportes cerrados. Como los buses, los trenes y los carros. Ya que el olor de la fruta va a quedar durante semanas en ese lugar. Entonces está prohibido tenerlos en espacios cerrados. La fruta tiene un sabor bastante exótico. Yo les puedo decir que tiene un sabor como poner a fermentar leche condensada con ajo y cebolla. Es un sabor bastante fuerte, ¿verdad? Pero a mí me gusta en lo personal ya que es bastante rico. Además que la fruta, bueno, la pulpa, perdón, tiene muchas vitaminas y también nutrientes. Y también tiene, las semillas tienen carbohidratos. Entonces básicamente engorda. La temporada de frutos inicia desde agosto en adelante. Y dan bastantes frutitos. Y como ustedes pueden ver, la fruta tiene espinas. Entonces este fruto, ¿le cae la cabeza? Hasta ahí nomás. De hecho en los países asiáticos hay plantaciones de estos árboles. Ya que en los países asiáticos les gusta consumir bastante. Entonces ellos allá sí lo venden. De hecho siempre vienen aquí personas así que son, que han venido desde China para aquí, coreanos a preguntar si hay durio o hay mangustín. Ya que a ellos les gusta bastante consumirlos. Este es el árbol de papel, Milaleuca quinquenervia, familia mirtisidae, originario del archipiélago malayo. Árbol ornamental por su corteza gruesa y alcolchonada. Se le conoce con el nombre de árbol de papel. Es una especie con potenciales para la apicultura como fuente también de néctar y polen para abejas. Este que tenemos aquí al frente es el árbol de euforia. Es parecido su fruto al de la litchi. Es familia de la litchi. Solo que este es más pequeño y tiene poca pulpa. Y tiene grandes cantidades de azúcar que cuando usted consume del fruto le activa la serotonina en su cerebro y anda feliz todo el día. Por eso es conocido como el árbol de la felicidad. Desde aquí vamos a empezar a conocer lo que son las plantas venenosas. Y estos tres árboles que ustedes observan ahí son los árboles de aki, seso vegetal. Su fruto es similar al de una manzana. Cuando está cerrado es venenoso, contiene hipoglicina y cuando está abierto está en un estado comestible. Se come todo lo que está alrededor de la semilla. Se prepara en huevo y en pescado. En Jamaica es el segundo platillo nacional de ellos y es el segundo platillo más peligroso aparte del pez globo. También es la culpable de la muerte de la señora Dorothy, de la primera esposa del fundador Wilson Poppeno. Él consumió de este fruto en un estado inmaduro y lo que hace que baja los niveles de azúcar y le dejó en un estado hipoglicémico. Y ella murió a los 33 años en el 1932. Hoy vamos a recorrer prácticamente también lo que es el sendero histórico de aquí del Jardín Botánico de Lancetilla. Se le llama histórico porque cruza por plantaciones, edificaciones y otras obras físicas que nos transportan a la década de los 20. Cuando el grupo visionario de la United Fruit Company instalaron en este pequeño valle una estación experimental, durante el recorrido se puede observar una gran variedad de especies de plantas, aves y animales silvestres. El sendero tiene una extensión aproximada de 1.200 metros y puede ser recorrido en 60 minutos. Entonces aquí en esta parte de acá podemos encontrar 19 tumbas. Podemos encontrar personas de 40, 60 años hasta un bebé de 9 meses. Y estas personas murieron por algunas enfermedades como la malaria, el paludismo, que eran enfermedades tropicales que había en aquellos tiempos. Y que hasta después se encontró que una de las formas de matar estas enfermedades era con la quina. La quina. Es una planta medicinal que es bastante amarga y también hay alguno, creo que es un muchacho que murió como a los 23, 25 años por un disparo accidental, ¿verdad? Ya que ellos iban a cazar y uno de los muchachos que iba adelante como que agarró, se puso así la pistola y la disparó por accidente y mató al muchacho que es cerrado que es la tumba que está allá, la última. He visto que la mayoría de tumbas tienen nombres de extranjeros, estos eran extranjeros de la United Fruit Company. Sí, de hecho a este sendero se le conoce como el sendero de los norteamericanos, porque básicamente solo eran personas gringas que se enterraban aquí, que eran de alto nivel en la compañía. Y solo hay una persona que es hondureña, que fue de los primeros guías que tuvo el jardín y fue una de las primeras que tuvo ese honor de conocer a Wilson. Es por eso que él fue enterrado aquí. Ya las demás son tumbas de las personas gringas de la compañía bananera. ¡Gracias! 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 un sabor característico y aquí la pueden ver miren cuando vengan a lancetilla para que ustedes vengan a degustar de estas sabrosas frutas que hay aquí en lancetilla para que ustedes vengan a degustar de estas sabrosas frutas que hay aquí en lancetilla para Gracias por ver el video.